Alfredo, la pelea en la división del oeste de la liga americana continúa, su equipo, los angelinos, a dos juegos y medio frente a Texas, será una final interesante en esta división. Bueno, tú sabes que es un equipo que ya venía surgiendo un potencial tremendo y han logrado acoplar un equipo bastante poderoso, pero nosotros como siempre, si jugamos el ritmo que tenemos que jugar, tenemos la chance también de darle la batalla y seguir jugando el ritmo que nosotros sabemos jugar sin tratar de ganar tres juegos un día, eso es lo importante que tenemos que mantener. ¿Esta división se puede definir por el picheo? Especialmente entre los angelinos, Texas y de pronto pues hay que cuidarse el resto de los equipos. Bueno, sí, el picheo es dominante en todas partes, cuando hay picheo siempre se dice que no hay bateo y nosotros hasta ahora tenemos cuatro o cinco jugadores muy buenos, han dado la batalla toda la temporada y si te fijas este final antes del break, terminamos con un récord bastante competitivo y yo creo que si los trabajadores siguen lanzando de esta manera, nosotros tenemos un buen chance de mantenernos en primer lugar. Alfredo, hay un buen grupo de hispanoamericanos con el equipo de los angelinos, de Venezuela, República Dominicana, es la gran esperanza también para el dirigente, aunque él dice que aquí son 25 hombres que son los que están disputando el título de la división del oeste de la liga americana. Bueno, sí, es una buena combinación de latinos, sí, que le da una amplia, como te digo, se puede manejar bastante amplio con todos los muchachos que tienen con callazos en tercera, que te aboga tercera, segunda. Hay un chute que te aboga segunda, tercera, y Howie que juega Ruiz Field segunda, primera, entonces eso le ayuda bastante al dirigente más exocia a manejarse en diferentes posiciones con los muchachos y no cargar con tantos jugadores de posición y así cargar con un jugador extra, un queiche extra, que si te fijas te debe mostrar el queiche, y casi ninguno de los muchachos y quizás como un jugador de ejemplo. Bobby Abreu, importante para el equipo. Sí, Bobby es un jugador muy importante porque los jóvenes aprenden mucho de él, su forma, cómo se manejan el plato, que es importante para la juventud y seguir a Bobby Abreu es un buen ejemplo, ha siempre sido un ejemplo a mí. Alfredo ha visitado mucho a Venezuela, participando en series del Caribe, ya después ha ido como dirigente, ha ido como embajador de la República Dominicana, se han tratado muy bien en Venezuela, me ha dicho que le encanta ese país. No, Venezuela es la segunda, mi segunda casa, ya tú sabes, tenemos tiempo compartiendo y tengo mucha amistad, gran amigo también en sesión, amigo no olvidable, termino hermoso, un jugador de los tiempos ante nosotros, un tremendo amigo, buena persona, mucha persona allí que yo no, pues ya tú sabes, si empiezas a mencionar, no termino a mí, pero sí, se me ha tratado bastante bien en Venezuela, siempre compartimos la persona bien. La República Dominicana y Venezuela, los más, o sea, países que más participantes tienen grandes ligas, esto es de un gran impulso para el béisbol latinoamericano. Sí, eso ha dominado entre los países latinos hasta ahora y creo que va a ser dominado por muchos años, porque siguen produciendo muchachos jóvenes y los muchachos tienen mucha ansiedad de estar en la grande liga y tienen muchos ejemplares de quien seguir y ser el modelo. ¿Qué es lo que más les sorprende la presencia, la alta presencia de peloteros criollos en grandes ligas? No, el deseo de los muchachos y el dinero que se gana, todo el mundo quiere jugar béisbol, todo el mundo quiere devengar millones y cuando ven a esos muchachos que llegan a su país y devengan cantidad de dinero y usa un carro elegante y la vida le cambia, entonces se inclinan por esa área y es sana y es buena. Alfredo, usted es un embajador en grandes ligas, jugó con los atléticos, bueno, ha estado por, como dicen, las mil batallas, sigue representando con orgullo a la República Dominicana, ¿hasta cuándo en este béisbol? Bueno, hasta cuando no me quieran. Si todo el mundo lo quiere. Si todo el mundo me quiere, todo va a ser allá, por muchos años más. Bueno, esta entrevista es para Meridiano de Venezuela, así que aprovecho la oportunidad para todos sus seguidores en esa bella patria de Venezuela. Saludos a todos y nos vemos pronto por allá en la Feria del Caribe.